Cuando me llama, cuando se da Y mientras mi cordura en un hilo balancea Cuando me llama, porque tardó mi reloj El calendario cual de ellos se atrasó Solo tiene que llamar, mandar mensaje o correo Pero la espera que se acabe yo deseo Veo mis mensajes y ninguno me ha llegado El tribu son está vacío y ha vibrado Cuando me llama, cuando me llama Cuando me llama Y de nuevo el calendario cual de ellos se atrasó